Ok, vamos a empezar entonces. Rompehielos, actividades para los conquistadores. A ver, empecemos conmigo, me voy a introducir rápidamente. Yo soy Abby Garza, vivo aquí en Laredo, Texas. Soy originaria de México, pero me crié aquí en Estados Unidos, en este mismo lugar, desde los 3, 4 años más o menos. Soy maestra, actualmente estoy en una universidad enseñando a los muchachos de 19, 20 años. Les estoy enseñando investigación y son los que están graduando de high school y son primordiales en la universidad. He estado también de maestra en la preparatoria, pero después de algunos años, pasaron como unos 5 o 6 años más o menos cuando empecé a sentir que tenía que hacer algo más y seguir creciendo. Así que me regresé a la escuela y obtuve este otro trabajo en el cual estoy actualmente y he estado acá por 4 años más o menos. Tengo un canal de YouTube, como alguien lo mencionó en el chat, en donde comparto recursos cristianos para la iglesia y todo de, no sé, desde dinámicas, rompehielos, consejos para niños, para damas, para jóvenes. ¿Qué? 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 Podemos poner mute. De ahí, en mi cartel. Gracias. Ok. Me concentro más en recursos de jóvenes porque es lo que más me viene naturalmente. es con los, es el grupo con los que más trabajo dentro y fuera de la iglesia también. Así que, de nuevo, hoy vamos a estar hablando sobre algunas actividades, recursos, rompehielos, simplemente para aumentar la motivación y continuar siendo creativos. Y si no somos creativos, todos podemos ser creativos. Algunos de nosotros a veces pensamos, pues no me vienen las ideas, no me puedo inspirar, pero podemos hacer muchas cosas. A veces lo más simple es lo mejor que podemos hacer dentro de nuestros cargos en la iglesia. Con cualquier cosita que cambiemos, que hagamos diferente, puede motivar a las personas y motivarnos a nosotros. Así que recordemos el versículo de Génesis 1.27 que dice, Y creo, y creó, perdón, Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y recordemos simplemente que Dios nos creó a su imagen, nos dio habilidades que Él tiene. Por ejemplo, podemos amar nosotros, podemos sentir, podemos sentirnos felices, tristes. También nos dio otras habilidades como el poder crear. No somos Dios, no podemos crear como Él, por supuesto, pero definitivamente podemos crear algo. La tecnología, el humano ha hecho grandes cosas con la tecnología hoy en día. En el mundo hemos avanzado demasiado. Así que nosotros dentro de nuestro club podemos crear, hacer cosas nuevas, motivar a los demás, motivarnos nosotros y trabajar aún mejor para Dios. Vamos entonces a continuar con los rompehielos. ¿Qué es un rompehielos? Simplemente es una corta actividad. Despierta el interés, anima a los participantes, crea armonía. Y hubiera aquí subrayado la unidad. Crea unidad, que es muy importante dentro de un grupo. Porque eso desarrolla la confianza. Si alguien se siente seguro dentro de un grupo, es más probable que esa persona haga más para su grupo, haga más para los demás, haga más para él y para Dios. Así que los rompehielos establecen un clima amigable y como lo mencioné, seguro para aprender y conocer más de Dios. También incluí dinámicas, porque son otras actividades que ustedes pueden implementar dentro de su club para sacar enseñanzas o aprender algo bíblico. Se toma un poco más de preparación y se desarrollan dentro de más tiempo, pero bien planificadas unas dinámicas son de igual dentro del club. También incluí el juego simplemente para... Ok, estaba mencionando que el juego simplemente se los incluí ahí para pasar el tiempo y para diversión de los demás. No necesariamente un juego tiene una enseñanza. Ok, pero estas tres actividades las podemos implementar y hacen gran diferencia. Ahora, vamos a hablar del desarrollo de los adolescentes. Ustedes tienen adolescentes dentro de su club. Así que tenemos que saber las características de estos adolescentes. ¿Qué es lo que ellos están pasando a su edad para nosotros poder ayudarlos mejor? Implementar actividades para también ayudarlos mejor. Ahora, los muchachos de 9 a 11 años, sus características son que son muy activos. Les gusta participar, son muy competitivos, tienen una gran habilidad para memorizar las cosas y a esta edad están desarrollando sus talentos y se están dando cuenta de qué talentos ellos tienen, qué les gusta. Así que, ¿qué materiales o estrategias podemos usar con ellos? Podemos hacer desafíos en general entre el grupo. Podemos hacer dramas también, concursos bíblicos, manualidades más detalladas y memorizar versículos. También hay que involucrarlos mucho en grupos, ya que son muy sociales. Para los muchachos de 12 a 14 años, sus características aquí un poquito diferentes. Ellos poseen el espíritu más práctico, son desafiantes, son aventureros, ¿verdad? Disfrutan mucho de pruebas, de probar sus límites, hasta dónde pueden llegar a esa corta edad. Disfrutan también explorar mucho el mundo y pasan periodos de gran energía, pero también de gran descanso. No nada más están ellos desarrollando físicamente, pero también mentalmente. Y estos muchachos de esta edad son grandemente influidos por las amistades. A esta edad, sus amigos son lo máximo. Así que hay que tener eso en mente. ¿Qué estrategias podemos usar con ellos? Podemos tener conversaciones abiertas, seguras, pero honestas con ellos. Hay que tener esa confianza de que ellos vengan hacia nosotros y nosotros también ir a ellos para poder ayudarlos mejor en cualquier cosa del club, pero también dentro de la iglesia y cosas correspondientes a la vida. Tenemos también que tener en mente que ellos ahora pueden tomar buenas decisiones, pero también pueden tomar malas decisiones. Tenemos que impactarlos con la Biblia, tenemos que impactarlos con la vida, que está bien, que está mal, para que ellos entonces puedan tomar y hacer buenas decisiones. Podemos también implementar desafíos bíblicos, preguntas de reflexión, podemos tener investigaciones con ellos, lecturas, competencias, y esto los va a ayudar a desarrollarse un poco mejor en el club. Y por último aquí tenemos la edad de 15 a 18. Los conquistadores llegan a la edad de 15 y luego ya pasan, ¿verdad? Guías mayores, pero es importante conocer un poco más hasta los 18 años para ver en qué camino van estos jóvenes. Así que sus características a esta edad poseen este crítico, muy práctico, también muy aventurero. Son responsables, independientes, y de repente a veces son un poco inseguros y piensan mucho. Se ponen a reflexionar en quiénes son, a dónde voy, quién quiero ser, ¿no? Ya llegan a esa edad en donde van a empezar a graduar y ya comienza, como dicen, la vida real. Así que podemos seguir teniendo conversaciones honestas con ellos, conocer a nuestros muchachos, porque a veces queremos hacer muchas cosas con ellos, pero no hay esa confianza. Así que hay esa barrera y no nos sentimos a gusto con ellos ni ellos con nosotros. Así que seamos sus amigos, pero también que haya una línea de autoridad ustedes como líder, ¿verdad? Y a ustedes es importante demostrar su carácter, ser buen ejemplo para esos conquistadores que están en una edad crítica. También podemos implementar estudios sobre la relación personal con Cristo, enfocarnos muchísimo en eso, sobre el compañerismo también, parejas, el romance, su futuro, las profesiones que vienen, para que ellos se den mejor idea a dónde quieren ir. Aquí podemos enfocarnos en más doctrinas, más a profundidad. Si se pueden hacer viajes misioneros, qué mejor. También que ellos participen en los ministerios y que estén muy, muy involucrados para mantenerlos dentro del camino del Señor. Ahora, la creatividad. Vamos a leer otro versículo, Colosenses 3.23, que dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Mencioné al principio que a veces nos sentimos desanimados, no vienen las ideas, no nos podemos inspirar, pero Dios nos ayuda, ¿ok? Y recordemos que ustedes están en ese puesto, en ese cargo, porque el Señor los puso ahí. Así que simplemente debemos de relajarnos, orar y buscar recursos, ver qué podemos hacer, tomarnos el tiempo para planificar correctamente y poder hacer nuestro trabajo un poco mejor. Así que vamos a ver qué es lo que se trata la creatividad. La creatividad básicamente exige innovación. Innovación es creatividad, que simplemente quiere decir un cambio para introducir una novedad. Hacer algo diferente dentro del club, dentro de nuestras juntas, con los muchachos, implementar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas prácticas. Esto va a promover el interés. Esto los va a motivar. Si hay un elemento de sorpresa dentro del club, que ellos no sepan lo que se aproxima, pero saben que algo divertido viene, pero al mismo tiempo van a aprender del Señor, eso los va a mantener motivados. A ver. Ahora sí, aquí vienen los recursos. Ustedes se están preguntando tal vez, ok, hay que ser creativos, pero ¿cómo lo hacemos? Les voy a compartir algunos recursos. Si quieren tomar aquí una foto de pantalla. El Ministerio 625, E625, son recursos buenísimos. Y ahorita les voy a enseñar parte de su página de internet. En donde tienen recursos que se basan en el desarrollo de las cinco etapas que todos nosotros hemos pasado camino a la adultez. Así que ahorita sus adolescentes están dentro de estas fases. Tenemos la primera infancia, tenemos la niñez, la preadolescencia, adolescencia, y la juventud. El fundador de este ministerio es Lucas Leis, que es un doctor en teología. Ha estudiado también neurociencia, en donde ha hecho muchas investigaciones sobre el desarrollo mental de estas cinco etapas. Así que veamos sus recursos. Y yo tengo varios... Ok, tenemos... Ups, ok. Tienen ellos recursos de 100 ideas, la Biblia en un año, Biblias, consejería, y paquetes también. Ahora, estos paquetes ustedes pueden obtenerlos individualmente. No tienen que comprar todo un paquetote, pero puse los links a estos recursos para abarcar más recursos dentro de esta presentación. No quería hacerla muy larga. Así que vamos a ver primero las 100 ideas. Tienen libros recursos para hacer ideas con niños, preadolescentes, adolescentes. Tienen también para universitarios, grupos pequeños, y noten de nuevo, a lo mejor están viendo el precio, ¡Wow! 40 dólares. Pero pueden obtener cada libro individualmente, nada más el que necesita. Lo pueden buscar en la tienda en E625. Ok. Así que aquí hay un montón de ideas que pueden ustedes utilizar para hacer algo diferente en las reuniones, para motivar a los muchachos y que ellos quieran seguir viniendo por su casa. La defensa y la mamá, que han estado toda la vida. Tienen también la Biblia en un año, que son buenísimos. Tienen para niños, preadolescentes, adolescentes y universitarios. ¿Y de qué se trata esto? Son 50 lecciones de Génesis a Apocalipsis, que nos pueden ayudar a ustedes a desarrollar lecciones o cualquier tipo de estudio que estén ustedes haciendo con los muchachos. Tienen Biblias. Estas Biblias a mí me encantan. Biblias para maestros de niños, Biblias para líderes de adolescentes. Y tengo esas dos aquí, que son buenísimas, como les mencioné. Bueno, les voy a mostrar la de adolescentes, que está aquí. Y cada libro dentro de esta Biblia tiene una introducción al libro bíblico. Tiene un resumen. Tiene cuándo se escribió el libro, cómo puedo yo utilizar este libro para enseñarlo a mis jóvenes, cómo se benefician los adolescentes, no jóvenes, perdón, adolescentes, con este libro. Así que tiene un montón de recursos dentro y luego ya comienza el libro bíblico. Igual para la Biblia de niños. Para maestros de niños, tiene una introducción a cada libro. Tiene consejos dentro antes de comenzar a leer ese libro y luego comenzar a leerlo o implementarlo con los niños. Así que buenísimos. Me encantan a mí. Algunas de esas cosas las he implementado yo hasta con jóvenes. Porque lo bueno de rompehielos, dinámicas, actividades, es que se pueden acoplar, se pueden adaptar hasta con adultos. Pueden ustedes modificarlos y funcionan muy bien. También tienen libros de consejería específicamente para niños, para adolescentes que se encuentran aquí. Estos son los paquetes que les mencioné que pueden ustedes obtener el libro de ideas. Las lecciones, la Biblia, consejería. Increíbles, increíbles. A mí me encantan. Paquete de niños igual. Pueden obtener las ideas. Aquí están. Tu ministerio de niños, consejería, y luego las lecciones. Y no me están pagando por esto. Son recursos que he comprado yo. Algunos me han mandado, pero son buenísimos. Otra página de internet que me gusta mucho es la de esta familia, Edith y Edward Lara, en donde ellos comparten juegos bíblicos, dinámicas, sopas de letras, si quieren ustedes imprimirlos, o tienen mucho juego también en PowerPoint, interactivos. Tienen también cosas para bajar en PDF y ustedes los pueden imprimir o utilizarlos como gusten o simplemente bajarlos en la computadora y utilizarlos dentro de la tecnología. Y acá están las categorías que ellos tienen. Y lo que me gusta es que mantienen la página actualizada todo el tiempo. No es algo que ya quedó ahí en el internet. No, siguen actualizándola seguido. ¿Ok? De nuevo, si gustan tomar una foto de pantalla para tenerlo ahí. También hay un recurso que últimamente me ha encantado, que es una aplicación YouVersion Bible App, en donde no solamente esta aplicación tiene la Biblia, pero tiene cosas interactivas que ustedes pueden utilizar con los conquistadores. Si ustedes batallan para que lean la Biblia, esta aplicación me ha encantado y me ha ayudado también para el estudio bíblico porque hay muchos planes que ustedes pueden utilizar. Pueden ustedes agregar amigos en esta aplicación, se pueden juntar ahí, leer devocionales todos los días, estudiar el libro cualquiera que ustedes quieran, de Mateo, Apocalipsis, de Génesis, al último del Antiguo Testamento. Todos están aquí, pueden crear imágenes, pueden leer versículos del día, súper, súper buena aplicación si no la han utilizado. Les recomiendo muchísimo que lo hagan, que se van a beneficiar, no solo ustedes, pero también si llegan a compartirla con sus muchachos. y por supuesto está el canal de YouTube con mis recursos. Tienen ahí mi Instagram, mi Facebook, si tienen alguna pregunta, también comparto un poco de recursos por mis redes sociales y pues YouTube es completamente para videos de recursos. Dejen y les abro la página. me concentro en recursos generales hasta ahorita para damas, para jóvenes, niños, como lo mencioné. Ya grabé un este video con seguidoras, tienen ideas ustedes increíbles. Las personas que trabajan con estos grupos tienen ustedes unas ideas grandes y buenísimas, así que compartimos algunas de ellas en mis videos, pero todo vengo y lo comparto aquí. Todo lo que yo conozco de mi profesión, que lo he implementado, lo pongo en videos, lo que he visto en mi iglesia, cosas que hacemos dentro de mi iglesia aquí en Laredo Norte, también los comparto. Algunos de ustedes o los seguidores comparten también ideas de aquí y pues sí, como lo mencioné anteriormente, los recursos existen. Simplemente hay que tomar el tiempo de planificar, de ver qué es lo que hay, de inspirarnos nosotros mismos y también crear nuestras propias ideas para seguir adelante. Así que, bueno, comentarios o preguntas, este es su tiempo. las imágenes que usé en la presentación vienen de Trazos de Esperanza. Es una página en portugués de Brasil y crean imágenes así increíbles, hermosas y son gratis. Los ponen ahí para nosotros bajar, ponerlas en las presentaciones o utilizarlas para la iglesia. Así que les puse también este recurso aquí, pequeño, por si quieren ir a verlo y utilizar cositas así para su club. también. Todo es bueno. Las preguntas las están mandando si tú quieres leerlas directamente, las puedes leer en el chat y escoger cuál quieres tú contestar o si quieres la podemos leer para ti. Perfecto, a ver, pues nada más deje ver de dónde empieza. Está empezando a partir de ¿cuál sería la página de Edith y Edward? ¿cuál sería? Ok, ya, ya la tengo aquí. ¿Cuál sería la página de Edith y Edward? Así, pónganlo nada más en Google Edith y Edward Lara. Pónganme el apellido y les sale directamente. Tienen un nombre que no lo puedo pronunciar, creo que es Joaed, Jocaed, algo así, pero es más fácil poner Edith y Edward Lara. ya lo había dicho Griselia. ¿Podemos mantener una copia del PowerPoint? Claro que sí, no sabría cómo mandarlo por ahorita, pero el hermano dijo que lo están, que estamos grabando la presentación, ¿correcto? Estamos grabando la presentación y Pastor Tenodio se lo vamos a poner y él lo va a poner en algún lado en las páginas para que cada sesión pueda estar disponible para todos. Si gustan también buscarme por las redes sociales los puedo mandar, puedo poner un link en las redes sociales y lo pueden activar también ahí es más rápido. Yo creo que tienen la habilidad de ponerlo, de compartirlo, si no me equivoco en algún lado, pero... No sabría cómo. Podríamos fijar ahorita. Solo quería recordarte que tienes todavía 20 minutos más. Sí. Vamos a ver, otra pregunta. ¿Cómo rompehielos virtualmente? ¿Cómo hacer un rompehielos virtualmente? Tengo varios recursos en el canal. Ahorita podemos hacer uno para conocernos un poquito más. Si nos da tiempo. Ok. Also presentation will be visible. Oh, pretty. Iris is setting data. Ok. Podemos poner nuestro email y lo pueden mandar por ahí. ¿Saben? Es que va a ser muchos emails para mantener una lista. Sería, creo que más fácil si buscan el recording o la grabación o me buscan por las redes sociales. ¿Tomaron una foto de mis redes sociales? Muy bien, ahí pusieron el website de Edith y Edward Lara. Ok, si tienen alguna pregunta pueden levantar su mano o podemos comenzar con un rompehielos. Ellos pueden ahorita participar solamente por el chat y tenemos 130 personas ahorita en la conferencia. Ok. Entonces, para evitar que todos puedan ganar al mismo tiempo lo hacemos por el chat. Ok, entonces no podemos hacer un rompehielos tampoco. Puedo hacer a mí o a todos usted es responsable. 134 son demasiados. Bueno, sigamos poniendo entonces preguntas por el chat solo para mantener esto más organizado porque si no dos personas con 134 es lo hace. Podemos tratarlo, no sé cómo se haría, todavía tenemos tiempo. Podemos, puedo hacer a mí o a todos al mismo tiempo y entonces a ver cómo funciona. Pero creo que es una manera práctica de ver cómo va a funcionar para ellos, ¿no? Bueno, a ver, intentemos y no luego los quitamos otra vez. Ok, está bien. A la una, a las dos y a las tres. Ahí va. Ok, ya tienes la bolsa de nuevo. Bueno, si hay voluntarios podríamos hacer eso. ¿Quién quiere participar en el? No, pues no, Cositas, mira, usted está pasando ese dinero, ya le di el democato de dinero a mi Mari porque me voy a de la... Hola. Hola. ¿Cómo te? Ok, bueno, vamos entonces a intentar quién quiere participar en el? ¿Cómo están? abrir su cámara y asegúrense que tengan sus alrededores un poco tranquilos para que pueda funcionar esto. Sí, Gaby, sería bueno, me parece que no muchas personas o algunas no están, permíteme, no sé si me puedes escuchar, ¿sí? Sí, ¿te escucho? Algunos me parece que no están atentos a lo que estamos haciendo y todavía hay mucho ruido en el background y otras conversaciones de por medio. Ok, bueno, entonces vamos, no sé, Criselia está levantando la mano, ¿podríamos hablar? yo creo. Ajá. A ver, creo que desea hablar ella. Ahí está, ¿no? Dije que yo participo. Sí, pero creo que no va a funcionar muy bien el rompehielos. Ok, ya lo dije a mí otro. Ok, a ver, ¿alguien quiere mejor comentar qué han hecho o qué están haciendo actualmente para su club? ¿Cómo piensan comenzarlo? ¿Han implementado algo que les ha funcionado o compartir una idea con todos nosotros? Pueden levantar su mamita o pueden abrir su, digo, pueden abrir su cámara. ¿Alguien que quiera compartir? Mientras alguien levanta la mano, yo les comparto de otro recurso de dos personas, dos pastores, mellizos en Argentina. Están encargados del Club de Conquistadores, a lo mejor ya los han escuchado, les pongo aquí su nombre, son Los Meis Silva. Y ellos, ay, no se lo mandé a todos. Ahí va, de nuevo, Los Meis Silva. Son de Argentina, como les mencioné, y han estado haciendo Club en Casa. Le pusieron el nombre de Club en Casa y están haciendo lives por Instagram. Y todo el mundo se emociona, ponen ahí sus fotos anunciando cuál es la especialidad que viene para ese domingo, lo hacen cada domingo, y se ponen en vivo e invitan a alguien, yo ya hice una especialidad con ellos, me invitaron a hacer la especialidad de pizza. Súper divertido, súper buenísimo, están súper organizados ellos, tienen a las personas registradas, saben el día, la hora, nos ponemos ahí a hacer la especialidad, después que acaba el live, mandan un certificado para que después esas personas lo impriman o lo tengan en su teléfono ya que pase todo esto de la cuarentena o se componga esto del virus, si Dios lo permite, ellos, las personas que acudieron a estos lives, van con ese certificado a sus iglesias y dicen, oigan, yo ya tengo parte de esta especialidad, ya consultan con su director, qué más les requiere hacer sobre esa especialidad, y luego ya obtienen su parche, por supuesto. Súper divertido, súper buenísimo, les recomiendo el Instagram de ellos, también tienen un Facebook en donde comparten ideas y todo lo que ellos están haciendo, increíble su trabajo, y también tienen devocionales en la aplicación que les compartí ahorita en YouVersion, son increíbles, así que ahí está otro recurso que pueden utilizar ustedes. A ver, tienen preguntas a lo que queremos hacer, cómo trabajar y hacer con los clubs, es lo que queremos saber, sí, es que es muy difícil, fíjense, aquí en Texas ya comenzamos, o aquí en Laredo, comenzamos esta semana con escuela, y dejen decirles que mi primera semana fue un desastre, un desastre, todo mundo nos estamos tratando de acoplar a esto de dar clases, hacer el club, hacer la iglesia, hacer nuestros trabajos, es difícil, así que no se desanimen, todo mundo está pasando por ello, y pues nada más es mantener la calma, relajarnos, encomendarnos al Señor, orar, y seguir adelante, y averiguar maneras de cómo podemos hacer esto, porque está difícil. Queremos recordarles que hay una de las instrucciones hoy, va a ser cómo usar el Zoom, o a la inquietud de la persona que acaba de preguntar, va a haber una instrucción específicamente de cómo usar el Zoom. Exactamente. Más práctica que teoría dicen, el canal de YouTube mencionó y tengo más videos de cómo hacer actividades en vez de teoría, para la hermana Elena. Si nos puedes hacer un rompehielos podría explicar un ejemplo, ok, dar un ejemplo, digamos que vamos a hacer un rompehielos ahorita, pretendamos que todos tenemos nuestras cámaras prendidas y también los micrófonos y esta actividad es para todos conocerse. Básicamente ustedes van a escoger una categoría, la que ustedes quieran, si quieren que las personas se conozcan, escojan algo como, ok, todos vamos a compartir nuestro color favorito, o todos vamos a compartir nuestro himno favorito, nuestro versículo, algo que nos gusta más del club, o menciona un hecho divertido sobre ti, o algo, un fact sobre ti, entonces, digamos que yo empiezo, voy a pretender tener una pelota en mis manos ahorita, ok, y voy a decirle al hermano Rubén, le voy a lanzar la pelota después que yo diga mi color favorito, mi color favorito es el rojo, hermano Rubén, aquí tiene la pelota, pum, se la mando, él pretende sostenerla, verde, verde, y luego se la manda alguien más, voy a mandar a Pedro, perfecto, ahora el hermano, agarra la pelota, ah, no puede hablar, bueno, ya lo hice a mí, a ver Pedro, permíteme un momento, voy a ser amigos de algunos de ustedes, ok, permítanme, listo, mi color favorito es el azul, ahora escogí a otra persona, Claudia, se la mando a Claudia, Blanco, alguien más, se la mando a Ernesto, Rodríguez, Ernesto Rodríguez, ¿dónde está Ernesto? creo que un hermano aquí que tiene como nombre Club de Guías Mayores quiere participar, estaba así agarrando la pelota imaginaria, ok, se la paso a él, ok, Azul, se la paso a Alex Ramírez, Alex, ¿qué me dicen porque es demasiado? Ya le hice a mí, ahorita, ya, ok, este, agarro, mi color favorito en rojo, Esther, lo estoy haciendo Esther, Esther, ¿dónde está Esther aquí? Ojaik, bueno, digamos que me lo volvieron a pasar a mí, entonces, pueden cambiar la categoría, vamos a decir algo sobre nosotros, hola, yo soy Abby, me gustan los gatos, Claudia, aquí está tu pelota, Claudia, ¿dónde está? ¿Está sosteniendo si te lo pinta? Creo que ya la entendieron, ¿verdad? Por supuesto, cuando todos los micrófonos están prendidos, las cámaras funcionan un poco mejor, pero es para conocerse, y pues, es divertido estar según tirándose la pelota. Tengo dos videos, ideas para niños en Zoom, ideas para jóvenes por medio de Zoom. Alguna actividad que recuerdo de esos videos fue que se les pide a las personas o a los muchachos un objeto de casa. Se les da un tiempo para que ellos vayan a correr por ese objeto, lo traigan a la cámara, se llevan un punto, ese joven o ese adolescente que llegue con el objeto por medio de la cámara. Pueden hacer diferentes cosas, ese objeto que ustedes les pidieron puede ser relacionado con el devocional de ese día, con la especialidad de ese día, tal vez pueden tener una bolsa y que ellos adivinen qué es lo que está en esa bolsa. Va a haber un objeto dentro de la bolsa pero ustedes les van a estar dando pistas para que ellos puedan averiguar qué es lo que hay en la bolsa y a que lo adivinen entonces va a ser relacionado con lo que van a hacer ese día. Cositas así diferentes que los mantenga interesados hace gran diferencia. Ok, vayan a ver esos dos videos son buenos, incluí ahí varias ideas. Sábado Play es otro recurso que ahorita me estoy acordando donde es un pastor de la organización. No se preocupen, tenemos que mantener la organización. Este Sábado Play es otro recurso, están por Instagram y por YouTube. Hacen juegos, hacen dinámicas súper divertidas, estuve en un programa con ellos, increíble, increíble lo que está haciendo ese pastor con ellos. Ok, ¿cuánto tiempo nos falta? ¿Alguna otra pregunta que puedan poner? Tenemos siete minutos adicionales. ¿En dónde el Sábado Play a alguien? ¿Por qué le está cambiando el chat? Ok, el Sábado de... Nosotros tuvimos dos honores el last weekend y nos fue muy bien. Tuvimos el social distance y todos los consejeros usaron sus máscaras y fake shields. Los conquis usaron sus máscaras también y hicimos que cada uno antes que se acercaran a las mesas se acercaran las manos. Muy bien, sí. Estar seguros porque ahorita no se sabe, pero primero Dios que eso esté funcionando, ¿verdad? Lo de las máscaras y todo eso. También en el trabajo vamos a hacer como robots, pero pues mejor para mantenernos bien. Nosotros ya implementamos el contenido de la presencia hasta esta parte. No entendí lo de Alex Ramírez. El Kahoot, sí, también se puede utilizar mucho el Kahoot que es muy interactivo. Los muchachos tienen acá las preguntas, presionan ahí su respuesta y pueden ver los resultados a lo mejor por medio de Zoom. He descubierto otro que se llama AHA Slides que es parecido. Lo voy a poner aquí. Es parecido al Kahoot. y pueden obtener una cuenta gratis. Les permite hacer una presentación, ponerles ahí preguntas a los muchachos cómo se sienten o qué están haciendo o preguntas sobre el club o preguntas bíblicas y ellos están ahí imprimiendo y al mismo tiempo están viendo en la pantalla los resultados que están entrando de todos sus compañeros. ¿Algún otro comentario que deseen hacer o alguna pregunta para estos últimos minutitos que nos quedan? Espero les haya ayudado un poco. Ojalá los anime. Ojalá y aprovechen los recursos. ¿Quizet? Creo que es el quizet o quiz.com Ese no he escuchado, Nancy. Voy a ver, a ver si me sirve o qué tal. Ok, ¿no hay alguna otra pregunta, comentarios? Practicar nudos en Zoom, que si se puede. Me mandaron ese mensaje. No veo por qué no. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es que si se puede practicar nudos en Zoom. Creativamente se puede. Se hace lo que se puede, sí. No, Miguel, gracias a ustedes por venir y de nuevo que Dios los ayude, no se desanimen que eso, no. Dios nos ayuda, tenemos al mejor Creador a nuestro lado, así que todo lo podemos hacer en Él que nos fortalece. Queríamos recordarles a todos los que están en este en este room que cuando haya la parte de transición no tienen que salirse, solamente si quieren cancelar el video por unos minutos para hacer la transición, pero no tienen que hacerlo tampoco. No es que se termine y todos se van y luego regresan. Podemos mantenernos y esperamos al siguiente instructor. ¿Ok? Yo soy la que me voy, sí. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer conocerlos así de nombre. Y a ustedes, hermano, gracias. ¿Algunos pude ver en la cámara? Ok, bueno, nos vemos. Muchas gracias. Sí, necesitan cualquier ayuda, eh. Dios los bendiga. Gracias. Saludos, bye. Chau.